¡Sí, sí, sí! Muack, muack, muack El día de hoy tenemos a Invitadaso Es la tercera parte De uno de mis podcasts favoritos Con ustedes, Bobby de EJ Todo chido También, o sea, no, si se puede decir También es mi favorito De mis favoritos Ya vi que sí sabes que sí existimos De mi podcast favorito Bueno, pues es que a mí me gusta mucho Y yo creí de qué se trata su podcast O lo que sí sabías que ¿De qué se trata? ¿Es de comedia? Es de religión Ay, qué bonito, qué bien ¿Por qué se decidieron hacer un podcast? Qué bueno que sean tan religiosos Qué bueno que tengan a Dios de cerca Muy Yo fui, bueno, no de las primeras invitadas Pero sí, ¿no? O sea, soy como la número 10 Ay, no sé El número No, no me sé el número Pero Una entrevista hecha con mucho cariño Muy bonita Sí, cierto Otras, la verdad, no le pusimos tanto cariño Pero las de ustedes dos No, todas están chidas Pero tengo amigas que además Que no siguen mi podcast Pero sí de repente me dicen A mí me gusta mucho el de herejes El de sin libros Y yo Ah, pues bueno Pues duren Pues duren Pero no ven el mío No ven el mío Pero sí ven Y yo Ah, pues Es divertido, ¿no? Pero no es normal eso Que la gente no vea tu podcast O no escucha No, así es normal Sobre todo mis amigas Claro que es normal Sí es normal Como que Está raro, ¿no? Como ver a alguien Que tú le conoces así Sus pedos todos gedeondos Y dices Ay, lo ves ahora en la tele Haciéndose el interesante Míralo Haciéndose el interesante El que estudia según Sus opiniones todas piches correctas No, yo me acuerdo Cuando íbamos En la secundaria Era peor No, más bien como que Es que es mucha grosería Ay, qué pena Eso siempre nos dicen Es toda la nueva comedia Entonces Pero a ustedes sí Los sigue mucha señora, ¿eh? Ah, sí 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 Tenemos mucho público de señoras Que las queremos muchísimo Ay, eso Saludos Saludos De chuchotes hasta sus Hasta sus hormonas Que ya no tienen Hasta sus brochornos Hasta sus brochornos Sí, sí Si no sigue mucha señora No sé por qué No sé si es por el horario Domingo Este, once de la mañana O qué sea Pero No, creo que son los temas Porque de hecho O sea, pero mi amiga Es muy lectora Cada vez se vuelve más raro esto No, pero mi Es que mi amiga Es muy lectora de libros De hecho también mi nuera Es muy fan de herejes Ok Guau Saludos a la nuera Entonces, este Sí tienen ahí como Mucho Mucha feminidad Se intenta Se intenta Mucho señorismo Mucho señorismo Mucho señorismo Pero sí creo que son los temas Puede ser No sé Porque con lo de las groserías Mi mamá me borró De todas las redes sociales Madre mía No Yo no De todas Madre mía no Dice la mía Ay Yo no Yo no Yo no ¿En serio? Sí Sí, 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 sí Sobre todo Es que cuando La gota que derramó El vaso Fue cuando empecé A hacer lo de la Virgen Bobby Que es lo que Yo agarré un filtro De Instagram Si similar al jefe machín pero pues con el es con la pintura del sagrado corazón, pero yo dije que era la virgen Bobby entonces mi mamá dijo, ¿cómo te atreves a utilizar la imagen de mi María para hacer tus estupideces? y me borro saludos señora porque a nosotras si nos ve ojalá, ojalá la verdad la quiero mucho saludos a la mamá a doña Bobby y saludos también a la virgen y al sagrado corazón también un machín un respetazo vamos a tratar de que este niño se eduque y respete a la virgen morena oye, ¿pero qué edad tiene tu mamá? mi mamá debe de tener como 67 y ahorita te vuelve a bloquear así de ¿cómo te atreves? tengo 65 tengo 65 ¿cómo te atreves a decir que tengo 70? si tengo 51 20 y siempre bueno, pues ese es un problema muy normal en las generaciones que voy a empezar a servir hielitos ¿quieres probar un poco de nuestro patrocinador? por supuesto por supuesto que sí sabes que la verdad siempre que veía que lo servían decía, eso se ve muy rico pero como procrastinador profesional que soy sé que no lo voy a pedir a pesar de que yo voy al súper a donde sé que está pues tienes, puedes comprarlo mira, ahorita es bien importante porque vienen fiestas importantes entonces que para la navidad que no sabes qué regalar quieres quedar bien regalarte que te invitan a un intercambio además está bonito que un intercambio va pero ya no estás ahí ¿qué talla será? y luego voy a una bufanda y ya le regalaron 20 bufandas ¿le gustará este olor? exacto no regale tarugada o así de que todos tienen que traer algún postre o algo de cenar llevas este ambas este pides un arroz con leche o lo haces y se lo echas así encimita o luego que una rosca que un flan a todo se lo puedes echar a todo a todo a todo tú bañándote te lo echas encima exacto ¿y dónde se puede comprar en la folia? Walmart Walmart Express y Sam's Club ahí pueden encontrar crema de tequila 1921 gracias por patrocinarnos ahí les van sus tragos desde para allá este es para acá y eso qué chulada salud salud vamos a ver la cara muy bien salud aquí ay está muy bueno estaba bien yo en que se me antojara mientras lo veía en youtube es que aquí no mentimos amigos se los juro que está bueno bueno el día de hoy vamos a hablar sobre la curiosidad se nos ocurrió la curiosidad porque pues ha sido culpable de grandes éxitos y tragedias en la humanidad me parece o sea como de matar al gato ajá ha sido culpable de matar al gato y eso que tiene 7 vidas también pero miren siento que la curiosidad bueno no siento esto lo leí en un libro de niños ñoños que ya he dicho que se llama el mundo de sofía y entonces el mundo de sofía pues te dice que la curiosidad ahí estábamos los humanos poblando la tierra preguntándonos de dónde venían todas esas cosas que pasaban a nuestro alrededor y entonces básicamente inventamos 3 grandes vertientes que es la filosofía la ciencia y las religiones todos sugieron como de la misma del mismo pedo de la curiosidad y de ahí chingo de tarugadas que hemos inventado como mezclar unas bonitas unas feas ajá exactamente mezclar la ciencia con la religión mezclar la filosofía con la ciencia e inventar los negocios piramidales también pero no como que combinación esa de la ciencia y la religión como que la cienciología pues pero ni siquiera está basado bueno es que hay un hay un argumento que hay en contra de la de la apologética que le dicen el argumento del dios de los huecos el argumento del dios de los huecos si hay un dios de los huecos si para algunas personas si oye este hueco que tiene su propia deina apologética perdona apologética que es como la disciplina como entre religión y filosofía de justificar la religión yo te lo iba a decir pero quise que te lo hicieras aquí ya lo vamos a ver para que vean que yo no sé nada no me no me sonaba estás bien guapa de tu apologética estás bien apologética estás bien guapa de tu jeta apologética ando bien apologética tienes tu jeta bien apologética como la magnética de Apolo ajá por eso por eso ok este entonces bueno el dios de los huecos ah ok lo que pasa es que pues al mismo tiempo de cuando la ciencia la filosofía y la filosofía intentaban explicar el que era en el mundo pues la religión no intentaba hacer por su lado y al principio pues como los tres métodos eran muy jóvenes pues casi casi que iban parejos no y no sabíamos cuál era el bueno y cuál era el que no pero de repente la ciencia y empezó a hacer pasos pues algunos podrían decir que más grandes que la religión sobre todo con el método científico entonces de algunas cosas no sé digamos la biblia decía la religión no pues es que dios llegó y dijo aquí van a haber unos humanos y este espontáneamente ya eran humanos y llega la teoría de la evolución y dice oye así no era entonces lo que pasa es que ya se llenó una parte de ese conocimiento pero quedó un huequito ahí y dios es rinconero entonces dios es rinconero wow yo creo que tu mamá te va a quitar el serido de eso por favor hashtag dios es rinconero una playera que diga dios es rinconero te acaba de bloquear de toda la familia este muchacho ya no es mi hijo sépalo yo no tuve hijos pero se sabe se sabe que eres rinconero Jesús era un chavo que andaba con unos 12 chavos entonces y estaba guapo toda la otra vez vio una encuesta que decía que muchas personas muchas personas que si le darían a Jesucristo entonces muchas o sea la verdad las imágenes salen hot es que espérate el otro le hicieron la verdadera cara de Jesús y si mucha gente se quejó y ponía ese no es Jesús Jesús era guapísimo están arruinando mi infancia decían oye pero exacto no pero casi casi no así no es porque dios era guapísimo y yo ahora ya lo conocieron cuando lo vieron déjenmelo a mi yo por la edad pero en serio toda la la polémica que se armó de muchos hombres y mujeres defendiendo que dios era mucho más guapo de lo que esa figura no vieron el meme de la sirenita y Jesús si claro sale la sirenita y ves que en la adaptación nueva va a ser una chica negra si 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 y entonces sale así la gente ay súper enojada no y con antorchas todo sale el dios el Jesús güerito y así ellos muy contentos a ver San Martín de Porres a ver va a venir a jalarle las patas por no querer a la cinemita se les va a aparecer en la noche escobazos los va a agarrar fíjate a escobazos si sabes si trae una escobeta es el que le gustan mucho los animales es el que le gustan mucho los animales es un santo que le gustan mucho los animales es que es barrio es barrio este está bueno para investigarlo como que iban a adoptar estaría chido o sea el de los santos más absurdos y contamos ahí sus historias pero fíjate que el de San Martín de Porres está bonito si no tiene ahí alguna cosa chusca no mi papá le tenía mucho fe a San Martín le iba le iba a San Martín mi papá le iba a San Martín de Porres tenía su pelear a San Martín campeón 3-1 por el tricampeón no pero mi papá tenía un altar en nuestro departamento y las estrellas abajo y cuántos campeones había ganado San Martín y tenía un altar así al final del pasillo que estaba muy tétrico porque tenía una mesita de esas de madera donde tenía la imagen y el cuadro de San Martín de Porres así salido en tercera dimensión y le había puesto un foquito rojo rojo aparte nos lo contaste en el cílibros ¿no? creo que sí sí creo que lo platican vaya usted y qué susto güey sí que se les prendan qué susto porque no se les prendían los ojos pero lo prendía y parecía refleja de rojo de ancho esa madre y luego el departamento que era 4x4 entonces a mí sí me daba miedo la figura de San Martín pero mi papá le tenía mucha fe pero como que es muy constante ¿no? el miedo a las figuras ¿han visto las que están ahí en la basílica de Guadalupe en el edificio viejito? que son como son barrocas y están así el Jesús bien pues siempre que ponen a Cristo ahí acostado todo golpeado yo digo chale o sea si se ve si está bien si está bien si o sea que en eso tira güey sí güey te pongan unos benditas pongan unos curitas déjenle algo a la curiosidad exacto déjenle algo a la curiosidad pónganle una unas gazas véndenle sus manetas tú has hecho algo por curiosidad de lo que luego dices no debí no debí hacer esto como el meme de que el güey está acostado y no debí hacer esto así de que a que no haces tal mamada a que no inhalas tajín a que no te engrapas los huevos a que ahora normalmente soy alguien muy muy precavido y como soy muy ansioso pienso las cosas ochocientas veces antes de hacerlas ahorita antes de venir estaba si voy o este o las debería casi pero lo que si me ha pasado donde donde si luego le doy rienda sueta a la curiosidad es en internet entonces de repente hay estos videos por ejemplo donde aparece dos chicas con una taza y me dijeron sabes que estaría buenísimo que veas este video no no pero la gente te dice no lo veas y luego pero aquí te va el link como a ver a ver que no sabes que no tengo autocontrol entonces ahí es donde la curiosidad sabes que sabe bien bueno una sopa de como se llama este animal que causó la pandemia de murciélago no pero fue otro no así este animal quien Biden no fue no es cierto no es cierto como se llama el presidente chino el coreano el de coreano el de coreano el kim jong un el kim jong un el kim y un así a que sabrá esta madre y luego mira mira nada más a donde nos trajo y que haremos con este todo este poder nuclear bombas nucleares no usted investigando pendejadas por favor o si pero si conoce es que también siento que todo puede ser usado para el mal no importa que descubras por curiosidad algo muy cabrón siempre va a haber alguien que diga y si lo usamos para matar gente o si lo usamos sirve para matar a ver si lo usamos para conquistar territorios a mi si algo me ha sorprendido de la curiosidad son todas estas cosas que existen y que dices como como se dieron cuenta por ejemplo lo cuenta Fran había su chiste saludos a mi fradecito eso claro que si a saludos hasta tu ah no no tiene menopausia saludos hasta las hormonas que le alborotas a todas saludos hasta el perro braulio hasta el perro braulio no pero el decía que como descubrió en el chile o sea a ver pues nomas viendo para abajo a ver vas tú a ver decía mira 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 y hacía la señal y luego beso pipo no pero ese tipo de cosas que se o sea quien dijo que yo lo descubrí quiero conquistarlo bueno no pero hay un montón de cosas que dices como llegaron a esto como descubrieron que las patas de pollo saben ricas por ejemplo como descubrieron que el cacao esa semilla se hacía tan rico como que las patitas de pollo todavía pues dices no pues es que no hay comida y quedaron las patitas que esa carnita no la usamos chaletacito limón pues vamos a ver pues a ver como las preparamos pero si el picante no me lo imagino o sea eso si fue de un reto o algo así te enchilaste intentaste encontrar comida encontraste algo que te enchiló y dijiste no voy a ser el único pendejo exacto exacto quien descubrió que le pasote le sabía bien a los frijoles si lo hierves ahí con la salsita mira pero quien fue a ver que tal si era una pinche planta venenosa pues a ver mira esto huele bien rico también gente descubrió que las plantas venenosas pues no sabían chidas y murió en el intento y que tal si le echo esta planta y luego ay no ya valió mal y algún otro curioso lo vio y dijo ah mira y lo anotó y ya no se comió o sea muchos debieron de prueba y error muchos pasaron hasta que uno dijo ah este sí sabe bueno tú crees que en la humanidad ya haya probado a todos los animales terrestres y aéreos no pero probado así como ingerido ajá sí 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 como tratado de comer porque entiendo que los del mar no o sea porque el mar es inmenso y no hay manera de comer porque en el mar la vida es más sabrosa sí si incluimos a los animales terrestres yo creo que no porque la mayoría son insectos tiene su punto entonces pues ay bueno comemos muchos insectos comemos chapulines aquí en México sí pero no sé si alguien ya haya probado así de que el insecto palo así siempre siempre pasa de que es que descubrieron un nuevo insecto en este vaya comido perdón dice pues sí sabe como a pollo digo como a pollo sabe como a hot cakes guácala guácala salud por el palo también hay este de un creo que el saborizante a vainilla salió de de alguien lamiéndole el ano a un castor lo voy a google no por favor platiquen por favor porque voy a google esto aunque sea falso yo elijo creer que sí o sea solo por la imagen que ahora tengo en mi cama es que para mí hay muchas cosas que están bien cañonas y que dices ¿cómo descubrieron esto? sí o sea ¿cómo descubrieron simplemente las enfermedades yo entiendo que sí hay un proceso ¿no? pero ¿cómo descubrieron que tapándote con un torniquete dejabas de sangrar? ¿cómo descubrieron esta herida no merece un torniquete? no así pongan un torniquete ayuda ¿cómo descubrieron que metiéndote un tubito un este un tubito de plástico orinabas por ahí? ah esa sí debe de haber estado bien que fuerte güey así de me estoy mirando a ver por ese tubito a ver ponte esta manguerita yo creo que o sea los descubrimientos de la medicina son luego los peores porque cuando no sabían ni qué onda era de que pues está enfermo a ver ábrele la cabeza y así y la gente viva y les destapaban y ahí el cerebro con un cincel por la nariz ahorita se acomoda no pasa nada ¿cómo descubrieron que Lipo que Lipo se quitaba con un hilito rojo con saliva? ¿qué? 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 ¿un hilito rojo con saliva a los bebés? jamás me han puesto un hilito rojo con saliva a ver gente escríbanos si no le ponían un hilito rojo a los bebés y si funcionaba pues sí era como ya sabes ese remedio si no me lo sabía ¿en serio? ¿tienes un poco? me sabía de los de los de el empacho el empacho de pan puerco ajá sí la pomada de pan puerco que les estiraban así la telecita es que le truenan el cuarito y ahí jalando al pobre o cuando les acomodaban la mollerita ¿cómo que si las cosas se las mandaban a otro lado? o que no traían o que la traían mucho que decían no trae mala mollera ibas con las no sí güey hasta la fecha mira no lo hagan que les acomodaban la mollera o sea voy a pedirle a la banda que la traían de lado y a ver espérame este fue delfín traen aquí un respirador mándennos todas esas curaciones antiguas y se las mandamos a los derejes para que ellos las investiguen sí sí que era el pan puerco que era el mal de ojo que era la mollerita que era el empacho también dice que si te jalan de aquí de una parte de la cabeza y así te jalan el pelo así truena y ya no tienes sanginas o sea te curan de las sanginas no yo no estoy inventando amigos ahí están los videos en youtube a ver aquí están dicen o sea la vainilla pues es una vaina que si la remojas en alcohol sale una vaina que si la remojas en alcohol sale sabor a vainilla dice no obstante actualmente ah no espérate más atrás ahorita el tiempo amigos también se puede recurrir a la síntesis química del saborizante aunque es igualmente un proceso costoso por eso algunas empresas se encargan de la búsqueda de aditivos alternativos que también pueden dotar a los alimentos del mismo sabor a vainilla y entre ellas nos encontramos de nuevo con el castoreum dice aquí esa sustancia fue aprobada como generalmente segura para el consumo humano sin embargo su obtención tampoco es especialmente sencilla en la antigüedad se sacrificaban los castores para después vaciar sus glándulas anales no obstante actualmente existen granjas en las que se crían estos animales que deben frotarse con una especie de contenedores en los que se libera la secreción oleosa como si estuviesen marcado territorio es decir ya no los matan pero seguimos sacando el sabor a vainilla de las glándulas anales de los castores raspadito con razón si nunca fui fan de la vainilla ya se van bien felices pero que la vainilla no es una planta acabo de decir es una vaina es una vaina de una planta de una vaina una vaina esa es la vainilla es una planta la remojas esa vaina en alcohol y entonces sabe sabor a la vainilla pero pues es muy difícil conseguir tantísima vainilla entonces gente descubrió que vaciando las glándulas anales de los castores sabían la vainilla John la pregunta aquí es ¿quién fue la persona que decidió lamer el ano de un castor y descubrir que sabía vainilla? es que creo que es esas historias que dices oye el primo de un amigo dice apenas le lama el celano a un castor en la peda esa es la peda a ver castigo 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 ya perdiste güey vas o le lama el celano o pagas las chelas y güey ustedes son bien bien malentonados ustedes con tal de no pagar así de o me pagas la pensión o le chupas el año si hay un montón de banda que haría eso estaríamos descubriendo muchísimos sabores nuevos tal vez ya seríamos veganos ya no habría necesidad de matar animales porque ya los sanos de los animales saben otras cosas oye capaz de que hay que investigar güey que tal que tal si todos los hay que chuparle el ano a no yo no yo los profesionales que tal si sabe valentina pero es que yo no soy científica valentina a los profesionales a la gente este profesional de lamedora de anos claro lamedores de anos gente lamedora de anos lameanólogos lameanólogos pero sabes que me recuerdo un montón a la historia del café ajá de que era de la de la popó de esa es otra también historia muy chistosa pero del del café en general era de escuché que era de que un pastor vio que su ganado se comía las frutitas de un arbusto y se ponían bien locotes y dijo entonces dijo ay que a ver a ver a ver que sabe eso y fue y dijo el pastor saca saca para andar igual dice que no dormían y se ponían a contar ovejas y se contaban entre 1 2 3 a ver fórmense cabrón a ver les voy a contar no te contaste a ti güey y yo cuento wow 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 pues nada y ahí descubrieron el café si eso es lo que escuché ahora si no me lo tomen en serio porque esto no lo investigué lo vi por ahí es un dato ahí al margen también ya lo he mencionado en otro episodio pero las vacunas se inventaron porque hubo una enfermedad muy cabrona y había un güey que pues tenía vacas ordeñaba vacas y a ese güey no le pasaba nada entonces de que por dios encontramos al mesías este güey es un salvador el paciente cero no porque él no tenía la enfermedad y entonces descubrieron que tomar la leche directo de las vacas pues entonces le daba algún tipo de inmunidad creo que era algo como de vacas locas o algo así y entonces para que no le pasara a los humanos ese güey tomaba directo y descubrieron por eso las vacunas se llaman vacunas porque vienen de las vacas exactamente no todas pero eso sí exacto la cosa es que hacía usted chupándole la obra a esa vaca cuénteme cuénteme pero eso es más coherente porque mira en un rancho y tu bebé si eres niño si te da como la curiosidad de a ver no sé no sé no vieron no vieron The Boys The Boys no fíjate que no lo he visto bueno a mí sí me gusta pero hay una escena sin spoilers que un personaje ordeña a una vaca en una cubeta y sí le da así su trabajo bueno leche bronca se llama y muchos lo hacen muchísima gente así la leche bronca tal cual la ordeñan y se la llevan para desayudar bueno la leche bronca no se nos antoja tanto igual por si a mí la leche tibia me da de niña oye ¿no te pasó que te daban leche tibia con azúcar wow no eso es pobreza sí ¿qué? mi mamá no sabe ¿eso es tibia con azúcar? mi mamá no sabe cenar leche tibia con azúcar y yo la odié ¿a tu mamá o a leche? no a las dos a todas las anteriores a todas las mamás del mundo sí la leche tibia también y mi mamá además adoraba hervir la leche y sin quitarle la nata ajá y a mí me daban mucho azúcar y mi mamá ay de lo que se están perdiendo mira que sabrosa mi papá hacía lo mismo con el chocolate caliente así de repente decían ay hoy vamos a hacer un chocolate caliente y no le quitaban la nata entonces de repente yo así este como podía con una cuchara lo hacía para allá y ya me tomaba mi chocolate y si volteaba y veía a mi papá lo mismo no saben de lo que se pierden y así así y a mí de niños nos daba mucho ese tipo de cosas así la nata ¿cómo es la nata del caldo de pollo? a ver a ver si está así para las natas a ver si la que el caldo la nata del pollo rostizado la natita que se le hace ahí al mole de olla ¿como gelatina? sí así me la ando dando fíjate así en un paquete así que ahora güey como no lo soy sontable terminamos siendo el papá o la mamá te va a pasar sí no todavía no todavía no yo soy recién casado tengo como cuatro meses de casado no ay Bobby ¿qué haces aquí? y hubo una comunidad rezando ahorita es diario tú a todas horas así avísenme avísenme no venía el contrato hubo una comunidad entera rezando porque le llegara el traje a Bobby porque qué cerca estuvo de casarse en pants cerquísima no deja eso en traje de poliéster sí claro yo fui ese menso yo fui ese menso este pero sí llegó curiosamente oye ¿te casaste por la iglesia? no me casé por la iglesia eso mamá pero fue una batalla contracorriente eso de no porque toda la familia de ella sí quería así yo una buena parte de su familia mi mamá sí quería y este y pues yo ya estaba resignado yo sí había dicho este no pues ya ni modo o sea si es lo que quiere la familia de ella y para llevar la fiesta en paz pues ya me rifo y de repente el el mi suegro dijo no saben que la verdad es que o sea si tú ahora te estás dedicando a hacer un programa donde hablas de esto y tienes esta postura pues entonces se va a ver poco congruente entonces no o sea si necesitan hacerlo como ustedes quieran háganlo como ustedes yo creo que tuvo miedo aplauso al suegro o sea si aplauso al suegro pero yo creo que tuvo miedo de que llegaras ahí a hacer una como así un flashmob o una iglesia satanista un video chusco oye güey muy congruente es que antes era así que llegaran aquí arriba satán y el infierno eso mi mamá se tuvo miedo de eso cuando le dije oye vamos a si va a haber una ceremonia pero no va a ser religiosa mi mamá si decía no puede ser conociendo este tarado cuantas excepciones le has dado entonces o sea hasta que no llegué con el papel de la ceremonia que escribimos y le dije mira va a pasar esto y luego va a pasar tal y vas a hablar tú y va a decir ya como que le dio bueno si voy a hablar yo oye y habló ella vestida de sacerdote ah no porque si hay unión religiosa o sea no pero si o sea pasó y se me plantó en frente y me dio su bendición dijo mira por si las dudas ya están presentados ante el señor oye y dándole dándole hostias a todos a ver quien quiere pasar por esto son son este son a los que quieran vamos a estar aquí juntos repartir como se llaman las que tienen cajetas son nobleas no pasa nada no pasa nada el cuerpo de cristo pero así el sacerdote atrás así como no el cuerpo de digo la noblea desde la llave le voy a echar así tantito spray para desinfectar agua bendita y los spray así nos lamentaba con un coso así no a ver les voy a echar esta agua que es hace mucho calor es cuernavaca exacto hay que hidratarnos hay que hidratarnos que salte diablos salte diablos salte diablos lárgate demonio este patrimonio no puedo creer no puedo creer bueno este perdón 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 no ¿qué es más? eh sí está muy bueno es que si no se seca sí sí ya vi hay que se diluye con los hielitos Ana Julia estoy decidida a probar cosas nuevas ¿te refieres a los anuncios a la mitad del episodio? no me refiero a dejar ir mi chancla hacia el mar de cerveza Tempus que rica si la encuentran en un bar o en el super o en Mercado Libre pídanla wow pruébenla salud 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 venga venga que ahorita que estaba diciendo que los hombres bueno los hombres en su mayoría se retan a un chingo de cosas y entonces terminan haciendo cosas bien pendejas eh pues siento que así también empiezan los cultos ¿no? o sea como que ¿sabes cómo podría salvar tu alma? ah pues este enseñándome el culo entonces ¿sí será? ¿será posible? bueno pues igual y sí y ahí la gente por pura curiosidad cae y luego empieza como un reto de a que no convences a otros 10 a que no convences a otros 15 y luego otros 100 y luego llegar a veces una comunidad así gigante en un culto es impresionante a mí los cultos me dan mucho miedo ¿en serio? a ver bueno es que a mí de afuera me causan fascinación pero si me imagino estar adentro sí es de terror a mí me cuesta así de neta como o sea que sea un culto de 10 yo digo va pero que haya una comunidad ya es como de neta no hay alguien que diga esto no está bien güey es que está bien raro o sea a ver güey siento que todos son cultos ¿te acuerdas el güey que llevó a todos tú te debes de saber ese caso de hecho creo que ya lo contó Badía de en Estados Unidos que los llevó a todos y se suicidaron a Jim Jones y este Johnstown y se los llevó a Guyana francesa pero cuántos eran güey sí ya eran un montón o sea perdón no puedo creer que entre esas 300 personas no hubiera habido una que diga bueno güey eso no está chido eso ya me huele mal como que está medio raro este güey exacto güey pero es que luego la presión y la colectividad dices si la mayoría tiene razón o sea es que siento que es como la esclavitud o como el machismo ¿no? así que todos sabemos que las mujeres están pendejas y no pueden opinar y son más débiles y todos pues sí ¿verdad? no pues yo creo que sí sí se me hace pero sobre todo en el sentido de que cuando alguien está o estábamos porque pues nadie se libra este siendo machista muchas veces empiezas como por por poquito ¿no? ese comentario de quien me pone encima del hombro así de ahí y no es por machista pero y sueldan así un comentario chiquito ¿no? y si ven que aguantas como que ya se van por el que sigue y empieza a crecer y hay que ser el culto es igual el culto es igual así de que primero es de no es que este chavo tiene una conexión con la espiritualidad muy buena y como que como que pues ahora pues puede ser y luego empiezan como pero y dice que si solo comes este huevo y tomas agua y ningún otro alimento ni bebida te vas a poner más espiritual y que si te viste solo de blanco y como que te empiezan a controlar tu forma de ser te quitan la individual de a poquito pero igual y me este Ana me me da como una sensación de que de verdad estamos muy mal ya como humanidad acabo de ver varios documentales bueno siempre veo documentales en netflix y siempre se los recomiendo a la banda que por cierto me dijeron que hagamos un programa con puras este recomendaciones de documentales y yo eso estaría bueno eso estaría bueno pero hay uno bueno hay varios no está el güey que hacía este yoga osho osho justo acabamos de hablar de él con coba rubias uff uy el coba que también platica bien saboroso pero que pedo o sea como no se dieron cuenta y luego más de 90 rolls royce no se te hace raro como que el güey o sea ya decía güey que pasa con el líder de los mormones el que del documental de obediencia perfecta buenísimo obediencia perfecta que dices a ver espérense chavas espérense o sea ya se están dando cuenta o sea hagan algo güey y solo dos salen de ahí y solo dos dicen no pues es que si los costaban todos los demás están convencidos de que lo hicieron es que no mames la colectividad está cabroncísima o sea es lo que decía de la esclavitud o sea como que cómo vamos a hacer para cuidarnos con todo este territorio bueno pues convencer a las personas que viven aquí de que son inferiores y cómo lo vamos a hacer nuestra propiedad ajá pues mostrándoles todo lo diferentes que somos y que nosotros somos superiores y entonces de repente ah pues sí y si no les pegamos nosotros tenemos espejos y todos aquí la verga güey todos sí son superiores están caer y así como que tú empiezas a convencer y luego vas con tu amigo y dices oye güey es que este compa trae un espejo una madre que ves y eres tú y eres tú como en el río pero así por táctil pero en HD güey no mames ajá entonces así se va compartiendo se va compartiendo hasta que te convencen y luego dices no pues sí son inferiores digo somos inferiores ustedes son más listos poseannos y ya pero como que también o sea de lo que dice Pati de que estamos mal como sociedad creo que también estamos mal los que no estamos adentro de algún culto en no cuestionarlo por respeto sí porque es como el automático no digas nada porque tienes que respetar sus creencias claro es que a mí me pega mucho ese tipo de preguntas así como cual no que me dices por qué no por ejemplo yo tengo mi mejor amiga es mormona sí sus hijos y mi compadre su esposo que me sigue siendo comadre aunque ellos no creen en el compadras pero ellos han sido muy respetuosos con nosotros o sea nunca me han querido convertir bueno yo también te digo tía y también sé que no eres mi tía no ya sé ya sé pero a lo que voy no bueno pero es que ellos sí son súper especiales con todo lo que dicen y hacen no pueden usar escote tienen que ponerse cosas así en el cuellito tienen que traer ropa las mujeres traen ropa especial abajo de la ropa sí entonces es un rollo es ciertos miembros y es como para marcar que eres de cierto nivel dentro de esa comunidad no sé pero también ¿por qué no les dan pulseras? también un tatuaje un cueve un cueve ahora no se confundan no son los mismos mormones del documental hay muchísimas se dividieron denominaciones de mormones de hecho se pelearon mucho con los mormones ¿hace cuenta que eran los mormones como se les llaman los que son ortodoxos? que dicen no ya puedo tener un montón de mujeres y así y estos esta comunidad mormones dijeron la de Jesucristo de todos los santos dijeron no nosotros creemos en solo un matrimonio y así es que el segundo de la historia de los mormones el primero era este Joseph Smith Joseph Smith sigue siendo John Smith no Joseph Joseph Smith después fue Brigham Young y Brigham Young fue el que empezó con la poligamia y entonces después ya cuando llegan a ser los la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días dijeron no saben qué monogamia porque va en contra de la ley de Estados Unidos y si nosotros queremos seguir teniendo nuestro estado de Utah y nuestra ciudad de Salt Lake City si no queremos tenemos que estar de acuerdo si no queremos hay algunos que se separaron porque ellos en su justificación teológica es no vamos de acuerdo a las enseñanzas de uno de nuestros profetas más importantes o sea pero cómo cambiaron las reglas por las reglas de Estados Unidos no porque dijeran se me hace que esto no está chido pues justo los mormones hacen mucho eso por ejemplo una de las enseñanzas dentro de la teología mormona ellos creen o dentro de lo que dijo Joseph Smith que las personas de raza negra estaban sufriendo un castigo porque cuando ellos eran almas en el cielo estuvieron del lado de Lucifer que Lucifer dijo yo quiero ser el salvador pero mi plan de salvación no es darles libre albedrío sino controlarlos a todos y obligarlos a adorar a Dios y la gente dijo no sabes que Lucifer tu plan estuvo muy chafa Jesucristo va a ser el salvador habrá libre albedrío quien quiera se salvará y quien no no los ángeles que apoyaron a Lucifer fueron castigados según el libro del mormón con pieles negras wow entonces oye todos los demás morenos dijimos pues yo la verdad no soy yo no sé si bien que pedo o sea yo a veces como le voy a la América le voy a la Cruz Azul o sea depende también quien gane aunque creo que puede estar mal no me acuerdo si fueron neutrales o bueno alguna de esas fueron neutrales o apoyaron a Lucifer pero lo que pasó es que en el 78 si no mal recuerdo el presidente del mormonismo que todos los presidentes del mormonismo de los de Jesucristo de los santos de los últimos días la creencia es que tiene contacto directo con Dios y en el 78 dijo que no que siempre no que ya se había acabado el castigo y que los mormones ya podían pertenecer como miembros así full VIP entonces para ellos si es mejor aunque digan no saben que como como la infeliz infalibilidad papal del catolicismo claro pero me cuesta mucho trabajo también a mí hay cosas que no me gustan por eso nunca me interesé en la religión no y entonces era de por qué eso de no tomar café que porque todo lo que te haga adicción todo lo que te haga adicción está prohibido ¿no? yo decía ¿por qué? y hay muchas cosas que me sigo preguntando ¿no? ¿no voy? y no voy y se las pregunto porque me da por este rollo de pues es que yo respeto las creencias ¿no? pero más bien yo creo que las respetas a ella como persona pero te voy a decir algo los mormones a mí me ayudaron un montón en situaciones bien complicadas no seguro no me cuidaron nada o sea son una comunidad como súper son muy amables son increíblemente amables así no tienes idea ayudaron amigas mías en situación muy grave y les llevaban despensa y todo a cambio de nada están muy cañones yo siento que más bien lo que hay que cuestionar es la ideología este todas estas reglas y no a las personas o sea porque también podemos ir está afunando personas y cancelando cancelado cancelado sí 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 no exactamente o sea también buscar el espacio ¿no? muchas veces pasa que si estás en una sobremesa y alguien te dice es que sabes que tú estás mal por no creer ya se está abriendo un espacio y se puede hablar de manera respetuosa no se habla de religión de política ni de fútbol excepto en las dereces en eso sí ni de fútbol ni de fútbol ni de religión ni de qué dijo los temas más amables de política ni de dereces a la derecha política, fútbol y religión sí esos temas están prohibidos en las reuniones no hagan eso es horrible cuando alguien se pone a discutir de eso así que estás tú aquí así feliz navidad y no sé qué a ver tu pinche pri pero justo creo que lo apropiado es encontrar espacios donde sí se pueda y sin ofender o sea sin ya ir en contra de la persona por ejemplo Manel que lleva el canal de razón o fe él hace mucho unos programas donde platica con otras personas que tienen otras creencias y justo tiene uno donde platica con un sacerdote católico y buenísima la conversación es súper respetuoso y él pues dice sinceramente todo lo que piensa pero nunca sin ir contra la persona entonces creo que como que lo que siento que pasa es que el decir no se pueden criticar las creencias ya hace algo que es casi tapar nuestra curiosidad muchas veces decir ya no puedo ni preguntar qué hacen o de qué se trata su celebración porque qué tal que voy a ser irrespetuoso entonces me callo mi curiosidad ni siquiera pregunto ni siquiera opino y ni busco una conversación y aparte también preguntar pues sin querer convencer al de enfrente de lo que le toques es eso es como bueno si vas a escuchar vas a escuchar ahí van a estar mis preguntas desde mi más genuina duda mi más genuina curiosidad aquí están mis preguntas pero luego no le digas ah tú esperas mamadas eso no es cierto cómo crees pues también igual te quedas tienes que dialogar pensando en no tener la razón porque si no vas a valer mucha es que justo es eso mucha gente debate y discute queriendo tener la razón en vez de encontrar la verdad que puede ser que no la tengas tú puede ser que esté en otro lado yo siempre quedaste a mi amiga Norma siempre le pregunto de quedamos a mi amiga Norma siempre le pregunto cosas por quedar muchas veces mi amiga Norma es de las que me dice te veo muy cansada y todo voy a ayunar por ti todos los días y yo siempre o sea en lugar de decirle ay no no hay un es por mí yo le pregunto qué tiene por qué ustedes creen en el ayuno y ya cuando ella me dice pues es un sacrificio que se da a cambio de que la gente bueno de que Dios nos haga porque es una nueva dieta en la que pues quemas mucha grasa y luego dices dejas de comer a las 7 de la mañana no dice no estoy haciendo ayuno intermitente no 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 y después ella cada vez que yo estoy en una situación mala muy seguido si ya no sé este ayuno y yo después empecé a entender yo no creo en el ayuno sí gente no soy malagradecida pero le agradezco tanto que ella se sacrifique y que haga un ayuno pensando que así me va a ayudar que yo creo en lo que está haciendo o sea yo digo y entonces cuando esto va así peor así le digo tú puedes ayunar porque fíjate fíjate pero yo no creo en lo que ella está haciendo pero sí creo en su en su fe ¿sabes? pues lo que no se nos quita es que somos una especie social claro y pues lo que ella está haciendo aunque tú no lo veas y no esté o sea tú sabes que tiene un compromiso con tu amistad y que ese vínculo es fuerte y o sea aunque tú no veas el ayuno como que de la parte social entiendo perfectamente porque y que lo está haciendo con toda la mejor voluntad igual cuando mi abuelita llegaba y me persinaba ¿qué es lo que pasa con tu mundo? ¿qué es lo que pasa con tu mundo? venga dale sí es como que llegue tu abuela y te diga ay voy a rezar mucho por ti porque te van a ir en el examen ¿qué va a estar? ¿qué va a estar piche rezando abuela? eso ni existe Dios está muerto ¿saben qué? viva satán no güey es bien bonito que las personas tengan una acción de fe para que las cosas te salgan bien aunque tú no compartas esa fe yo solo una vez se le hice de pedo a mi abuelita es que la adolescencia es una cosa muy buena yo empezó a decir no es que estos homosexuales están enfermos y yo perdón perdón ¿dónde está tu abuelita? está en allá en una iglesia enterrada déjala junto con mi mamá déjale aviso a mi mamá no pero pues que la tope yo estaba más chavillo tenía como 19 años y con el mayor amor posible y le dije pero a ver y si Dios los hizo ¿por qué los hizo mal? o sea como que no me acuerdo igual más yendo por las preguntas pero ese sí no lo pude dejar pero está bonito o sea que no le dijiste usted que va a saber abuela eres homosexual si usted tiene libertades y derechos o sea más bien le preguntas cosas así como cuando a mí los niños y lo he dicho varias veces aquí me dicen pero es que tú eres niño y yo no soy niña ¿y por qué tienes el pelo corto? tu abuela tiene el pelo corto ¿no? entonces normalmente se quedan como un momento sí cierto un momento ¿mi abuelo es hombre? ¿mi abuelo es abuelo? no entonces ¿mi abuelo es mi abuelo? ¿mi abuelo es mi abuelo? mi abuelo entonces bueno o sea justo como desde el amor y el respeto y las preguntas así porque crece esto porque piensas que cortarme el pelo define quién soy ¿sabes? o sea y ya ahí si los niños se entienden pues la gente adulta también diría y además sí pero tienes que ir desde el punto de vista que traen una persona de 70 años trae arraigada ya ideas bien cañonas pero no por eso lo que me dice lo que me dice Bobby con su mamá que todo lo que te dije es broma y ella que seguramente va a ver este programa no por favor señora no lo veo cortele y olvide lo que veo tú estás consciente que tu mamá ya no va a caminar a doña Ereja no sé porque la otra vez o sea después de toda la bloqueadera y todo esto a doña Ereja como me diría yo dije no sabes que ya me pasé sí sí le estoy haciendo pasar un mal rato entonces fuera de las redes sociales sí le dejé yo de estar que si ella decía algo yo decía y tal vez caro le discutía o mis hermanas o pero yo ya ok y un día ella llegó así estaban desayunando en casa de mis papás y este y se sintó conmigo así y yo y ahora tú que traes oye te tengo unas preguntas y me empezó a preguntar sobre yo que cría wow y entonces no sé no sé si si o sea yo igual antes pensaba pues no ya si eres grande ya no cambias ya me hizo dudar porque bueno que bueno pero creo que es un porcentaje muy menor a eso y lo que tenemos ¿por qué quieres destruirme optimismo? no es que yo creo que no se le debe subestimar a ni a las personas grandes ni a las personas chicas ni a los niños ni a las niñas este porque luego también decimos no es que esas son creencias de otra generación no es cierto también hay gente de 20 que cree estas cosas y que cree que los homosexuales no deberíamos existir pero no específicamente la gente adulta que ya no va a cambiar hay mucha gente que ya no está y no te puede estar peleando con ella o sea es ya o sea si no peleas si creo que hay peleas que tienes que soltar en eso si estoy es a lo que voy o sea tu batalla a lo mejor usted tiene un papá un abuelito que dice no esos pinches fotos no no es que o sea todas esas cosas impropias que ahora existen y que a lo mejor de verdad dices ya no hay manera y que todos los días te estás peleando por lo mismo y que dices déjalo ir sí hay veces que creo que hay peleas que hay que soltar sí o sea no peleen pero si le puedo decir a mi abuelo mira igual y no entiendes al mío no porque está súper deconstruido pero si le puedes decir a tu abuelo mira yo no sé que no entiendes y yo sé que no estás de acuerdo pero por favor cuando esté yo no digas pinches fotos no nada más como una condición de convivencia convivencia sana a mí tú no me vas a estar diciendo lo que voy a decir en mi casa o sea sé que es difícil pero creo que sí se puede se puede pero a lo que voy Ana Julia y yo soy igual que tú tú sabes que yo pienso igual pero también ya aprendí que hay personas que ya o sea ya están en otro mundo sí no se aferren también pues no se aferren entonces yo digo a lo mejor los escoltamos al Valhalla sí güey o sea neta oye les tiramos una flecha con fuego pero moneditas en los ojos vámonos pero hay mamás que que a lo mejor ya no van a cambiar y que la única manera de mostrar de mostrarte su amor es diciéndote cosas y haciendo cosas que a ti no te gustan pero es su manera de amarte y que ya están muy adultas y yo digo güey es un ratito que vas y le vas a aguantar que a lo mejor te recé tres padres nuestros y a ti no te guste no como dices tú suelta la pelea hay que respetar a las personas y querer a las personas exacto y es su manera de amarte y está bien mientras no transgredan a terceros ya mientras no te digan es que mi religión dice que tú no deberías siento que ese es el límite siento que ese es el límite rézame lo que quieras y persiname si tú haces lo que tú quieras vámonos aquí hemos tenido invitades diversos sí los he visto pero muy diversos o sea hemos tenido invitades de hecho yo quiero agradecer porque nos hayan abierto un espacio a nosotros los hombres para ay pues de qué agradece si ustedes ya tienen todos los espacios abiertos venimos por este también venimos a conquistarlo pues si quieren también ya quédense con este no pero hemos tenido invitades que no van tal vez con la ideología de Ana Julia y mía en cuestión de machismo en cuestión de feminismo sí y Ana Julia algo me enseñó bueno siempre me enseñan muchas cosas pero algo me dijo güey tenemos que aprender a escuchar lo que tú dijiste un güey que no cree en religiones y que invita a un sacerdote para escuchar y preguntarle por qué cree todo eso esa ha sido nuestra función últimamente decir ok es una persona que no piensa igual que nosotros pero está padre va a hablar vamos a ver qué dice y ver otros puntos de vista y tampoco somos las encargadas de cambiar al mundo ¿no? y también a lo mejor aparte de esa opinión que no nos gusta hay una persona detrás de eso y hay un montón de cosas que nos puede enseñar y nos puede brindar con conocimientos anécdotas y pues todo está bien chido platicar con la banda diversa porque si no se hace una caja de eco en la que todos queremos lo mismo y eso es un culto aquí nada más va a venir a mi programa fulanito los que digan esto y esto y esto y si no me escuchas o sea es que remate muy bonito si te juntas con pura gente que piensa igual que tú estás en un culto claro pues sí o sea si tienes puros amigos que piensan como tú estás en un culto güey estás en el culto sí del culto de Ana Julia qué cool este el culto del jefe machín ajá ese máximo respeto al jefe machín qué buena pero ves diario estoy harta como que eso eso que dice Ana Julia creo que es lo que pasa que despersonalizamos a quien tiene una opinión diferente a la nuestra y que empezamos a decir es que estos no sé votan por este y por su culpa todo está mal o es que estos creen esto y maltratan a la gente pero creo que esta es una opinión luego medio poco popular con la gente que conmigo yo creo que la mayoría de gente en lo que dice y hace están intentando hacer el bien igual y están no están no lo están haciendo bien o tienen este mala información o malos medios igual no están bien haciendo el bien pero igual y tienen su moral torcida pero pero la intención cuenta ¿no? pues por lo menos a la hora de platicar con ellos o sea no no llegará destruirlos porque están diciendo ajá y si creo que si asumes que otras personas no están activamente intentando hacer el mal ya puedes tener una conversación un poquito mejor y decir oye ¿y qué? ¿por qué haces eso? ¿eh? como que no entiendo a ver platícame más el otro día platicaba en otro contenido donde yo hablaba de los monstruos por eso tomo gente para olvidarme de todas las unos sobremanos o algo así de todas las infidelidades de las que he sido uno sobre frutas tropicales ¿no? este un programa de radio de frutas tropicales amarillas de manguito me la chupas ah perdón wow toda velocidad wow no es cierto véanlo porque neta es un gran coche estaba ahí en radio manguito te la chupa y en los miércoles y estaba hablando los miércoles por favor véanlo porque está muy bueno en serio y entonces estaba hablando sobre los monstruos y yo decía que o sea para percibir a alguien como un monstruo depende de donde lo mires como en la física o sea como el tiempo como la velocidad por ejemplo si todos sabemos que el señor Vladimir Putin es un maldito viejo malvado este homofóbico la encarnación del mal terrible viejo miado asqueroso pero si tú eres un perrito ese señor es un tipazo o sea ese señor no es un monstruo es un tipazo porque el señor ama los perritos entonces bueno con este ejemplo lo que quiero decir es justo eso todas las personas hacemos cosas buenas y malas y si nos damos el chance de por lo menos una vez platicar con alguien diferente nada más para conocer ese otro lado que no es el que odiamos tal vez encontremos algo chido y después podemos seguir odiando sin ningún problema pero pues todas las personas tienen otro lado claro y se me hace chido es que eso es lo bonito de la curiosidad ay como conectamos este tema antes de concluir es que güey me estás dejando ir Ana cuídame no no a lo que voy es que güey tengan curiosidad porque si nos cerramos a nada más etiquetar a todas las personas a todos los grupos no vamos a entender ni pinches nada y luego sales aprendiendo un montón ¿no? sí y entonces muchas veces dices cuando tienes curiosidad y la sigues a pesar de lo que creías antes muchas veces dices ay estaba mal güey claro porque entonces te vuelves como dice Ana Julia un culto en contra de todos ¿no? eres el culto que estás en contra de todo como la película que digo de Jojo Rabbit justo me acaba de pasar con Juanpa Zurita con lo de las casas estaba yo el fin de semana y de repente mi cuñada puso el documental pero yo no sabía ni que había salido yo no sabía nada yo me había quedado con la última información joya y quedé quedé porque fui a mi Instagram y puse viendo como Juanpa Zurita este no 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 porque apenas lo que lo estaba empezando a ver y no había yo leído ni noticias no estaba enterado de nada y puse viendo como Juanpa Zurita salva México con su blancura y Vasco mi confitrión me dijo oye estás mal estás poniendo algo que que está este o sea acaban de salir artículos y dije a ver y seguí la curiosidad en vez de quedarnos con esa idea que tenemos desde antes pues sigues tu curiosidad y vi que quedé entonces pues voy a poder quedé amigos o sea claro si tienes o no razón pero buscan se indendan se indendan que eso es algo que tampoco podemos hacer mucho tenemos mucho orgullo o sea que cada quien investigue lo que quiera y que crea lo que quiera pero de verdad investiguenlo o sea de verdad busquen la fuente de sus odios y de sus gustos y descubrirán que hay muchas cosas detrás de eso que odian y dejen que su curiosidad los lleve porque por eso existe podcast tan chingones como Erex y OnlyFans y OnlyFans si usted para exasciar esa curiosidad como se verá esta persona sin ropa güey el otro día voy a dar un seminario bien serio para trabajadores de una empresa en calzones no quiero quemarlos pero de lácteos de lácteos muy bonito todo fue una plática unas pláticas que doy para cuestión laboral y él al final foto con la tía foto y un güey ay yo te sigo desde cuando y a todos gritándose a todos así tiene OnlyFans y yo aquí soy la maestra no nos trajiste el descuento aquí soy la pinche este como se llama que das este conferencista cabrón esa es una buena idea para otro set de fotos así dando conferencias de maestra de maestra atrás que diga tef me tiene checada estoy preocupada ya mira estoy sudando un cliente más un cliente menos si usted tiene curiosidad pues ya sabe eso va a seguir curiosidad en OnlyFans y en herejes que también se van a muchos datos curiosos y chidos y en el radio ese de las frutas tropicales en el radio manguito chipado que lo hacen muy chido lo hacen muy chido que vean contenidos diferentes vean contenidos diversos que la curiosidad los lleve donde los tengan que llevar solo por el amor a la información así que pues nada muchas gracias Bobby por acompañarnos todos los domingos 11 de la mañana en herejes señora algo más que quieras anunciar este no pues nada mis redes sociales yo estoy como bobby.hereje en instagram bobby.hereje en twitter y bueno ahí me buscan y este y muchas gracias hereje 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 ya tienes ya dale no 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 todavía nos faltan como 160 mil a ver banda shishera ustedes nos apoyaron para nuestra placa y así como nos apoyaron vayan al canal se los vamos a agradecer y suscríbanse porque estos güeyes se merecen su placa lo están haciendo bien chido y de verdad me da mucho gusto escuchar hablar del podcast en muchos lados donde no me imagino ay que bonito temazos temazos yo les recomiendo terraplanismo y este donde salgo yo también y yo recomiendo mi entrevista también las reliquias del catolicismo las reliquias del catolicismo la entrevista a maru y la entrevista a gabe a la sí claro son buenas vayan por favor a escucharlas guau que entrevistas se aventaron tenemos varias entrevistas que ahí les tenemos mucho que nadie las vio se meten en el podcast scrollean y dicen este tema me gusta luego este luego este luego en orden no hay que verlo en orden es el tema que te gusta exactamente muchas gracias gracias bandita compartan denle like mucho amor porque ahora estamos haciendo mucho contenido para ustedes y cada vez se pone mejor muchísimas gracias no pierdan su curiosidad bye bye yo tomo curiosidad ahora tranquila gente es un sol que ya como están Arctic Fox sigue siendo nuestro patrocinador y Pati ya probó algunos de sus productos porque vean que pelazo no manches estoy feliz porque trae nuevos productos para el cuidado del pelo acondicionadores serum y oye ya está el ya está el decolorante están todos los tonos que están en Instagram están en la página colorería y más punto com con el código colores palabanda les hacen descuentazo y además así es además su envío es gratis a partir de 500 pesos y les llega de 3 a 5 días pidan todos los productos de Arctic Fox ya no hay pretexto ya los encuentran ahí en la página gracias y que cuando te pinto el pelo pronto hay más pelo que vida mía ahorita vemos no te saques bye